Basándonos en la misión de la escuela, que es transformar nuestro mundo a través de la arquitectura, definitivamente hemos visto que podemos trabajar el diseño en la distancia, el trabajo colaborativo en la distancia, pero que inexorablemente necesitamos el contacto con la sociedad en la calle, en el territorio. Lo que tenemos que tener siempre presente es que estamos diseñando para el ser humano y por lo tanto, más allá de una edificación, estamos creando calidad de vida. Nuestra función social como arquitectura es poder transformar las ciudades, poder transformar los espacios y lo que hacemos es gestionar, hacer intercambios, hacer alianzas. Tuvimos la oportunidad de ser llamados a la Mesa de Reactivación Económica y Social de Santa Tecla. Estuvimos trabajando más o menos dos meses en poder hacer propuestas y poder dar nuestro punto de vista como profesionales, como academia, como especialistas en arquitectura, en cómo podíamos hacer esta reactivación de estos espacios. Principalmente la arquitectura se vuelve trascendental. Nos hemos dado cuenta que ahora necesitamos contar con espacios que tengan nuevas configuraciones. Creamos un diseño en la Plaza de la Cultura para hacer conciencia a las personas del distanciamiento social y también de los cuidados que se debe tener momento de salir. Aprendí a diseñar, a hacer nuevas distribuciones con estos nuevos reglamentos que es con el distanciamiento social. Es una experiencia en la cual nosotros ya tenemos la idea de cómo trabajar con las personas, ya tenemos la idea de cómo realmente se desarrolla un proyecto, cómo los pasos a seguir y la universidad nos permite agarrar esta experiencia antes de ir directamente a un trabajo. Creo que el mayor aprendizaje que he tenido es el relacionarme con otros profesionales, no tanto arquitectura sino que en general. Saber que no solo estás en tu metro cuadrado, sino que estás consciente de todo lo que pasa a tu alrededor y que puedes a través de la arquitectura y de lo que la universidad te enseña aportarle a la transformación de un país. Nosotros notamos cómo las personas al momento de estar nosotros trabajando en él, las personas pasaban, lo admiraban, les gustaba, entonces fue realmente bonito. Porque la educación es eso, es volver a inventarse, es conocer algo para poder crear algo nuevo. Si yo no veo la educación como la oportunidad para volver a crear algo nuevo, entonces no me estoy educando, simplemente me estoy instruyendo. La educación permite también la transformación y la transformación hacia algo nuevo es lo que nos genera la innovación. Por eso es importante tener una mentalidad de innovación a la hora de estar educándonos.